Nuestro poema se titula Mi amor me pertenece. Entraste como un ladrón en mi mente, sin avisar y sin preámbulos, y te apoderaste de mi ser. Cada paso que doy hasta el eco de mi voz son de tu cosería. Tus caricias, tus risas no eran de verdad, y entonces me di cuenta, tu amor no me pertenecerá jamás. Buscaba tu hombro y te apartaste, necesitaba tu risa y te callaste. Entonces me di cuenta, no estábamos destinados, pero por alguna razón nos encontramos. Nací para ser libre, no para morir por nadie. Solo deseo que me amen por ser yo misma y no renunciar a mí en un mal intento de enamorarte.